Hola, te doy la bienvenida a este video. Vamos a aprender a tocar la canción Sanara de Jorge Drexler. Esta canción ya tiene un cover hecho por mí, puedes encontrarlo en la descripción de este video y también puedes encontrarlo en una tarjetita que te dejo por acá arriba. Si aún no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo, a que comentes algo y a que valores con un like este video si es que te llega a gustar y a ser útil. Espero que sí. Y nada, prepara tu guitarra y vamos directamente con el tutorial. Bien, para tocar esta canción ocupamos nuestra guitarra en afinación estándar y sin capotraste ni ningún otro cachivache encima. La canción la vamos a dividir en algunas secciones. Estas secciones son la introducción, las estrofas, un pequeño intermedio, el coro y el cierre. Te voy a ir explicando estas secciones porque algunas de ellas se repiten en la canción y otras tienen ligerísimas variantes. Ya irás viendo cómo funciona esto conforme avancemos. Y bueno, vamos a empezar con la introducción. La introducción tiene dos acordes nada más. Este es el primero. Es un la menor nueve. Y este es el segundo. Y es un mi suspendido en cuarta con novena añadida con bajo en la. No. O sea, sí, 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 sí es ese acorde. Pero bueno, quiero mencionar dos cosas. La primera es que los acordes los saqué de varios programas que tengo aquí de música instalados en mi computadora. Y la segunda cosa que va muy de la mano es que, bueno, lo que yo les recomiendo es que no se estresen, no se frustren al ver un nombre de acorde así tan complejo o tan distinto a los que estamos acostumbrados a ver cuando tocamos canciones, pues, con otro tipo de armonías más sencillas. Mi recomendación es que se basen en estos diagramas que les dejo aquí y que ustedes recuerden las posiciones, los puntitos en los diagramas, es decir, el dónde deben colocar los dedos y que, bueno, el nombre lo vean como una especie de etiqueta, un referente, pero no se frustren tanto en decir, ah, es que el nombre es muy largo y el acorde es muy complicado porque creo que en realidad no es así y que solamente a primer vistazo lo concebimos así. Entonces les invito a que practiquen con los diagramas de acordes, a que se familiaricen con la etiqueta, es decir, el nombre del acorde y el modo en el que se posiciona ese acorde sin agobiarse, sin estresarse y demás. Son solamente referentes. Al final, los acordes en guitarra son posiciones que tenemos que colocar con los dedos y eso es lo más importante, más allá del nombre, más allá de todo. Y a ver, esto es opinión personal, ¿no? Entiendo que en música académica y en otras áreas específicas, claro que es importante saber nombrar acordes, claro que es importante reconocer por el nombre el acorde que estamos tocando, pero a ver, en este contexto en el que estamos aprendiendo una canción, pienso y sugiero que, bueno, el método sea otro, ¿no? No creo que sea tan importante el considerar el nombre del acorde así tan específico. Es más importante para mí el recordar bien qué posiciones tenemos que tocar. Bueno, dicho esto, continúo con la explicación. Son dos acordes los de la introducción, la menor 9 y este otro y lo que vamos a hacer es ir intercalando entre uno y otro conforme avance la rola. Para hacer este cambio entre un acorde y otro, empezamos poniendo este la menor 9, que bueno, se posiciona así. Dedo 3, traste 5 de la sexta dedo 1, traste 3 de la quinta, dedo 4, traste 5 de la cuarta y dedo 2, traste 4 de la tercera. Y para hacer el cambio al otro acorde, vamos a mover sólo estos dos dedos, el 1 y el 4. El dedo 1 va a pasar arriba del dedo 2, es decir, mismo traste pero una cuerda arriba. Y el dedo 4 va a pasar abajo del dedo 3, es decir, mismo traste pero una cuerda abajo. Y nos queda esta posición, que pueden ver aquí, también en el diagrama. Suena así. Este cambio es muy importante porque se repite en la introducción, en el pequeño intermedio, en el cierre y en las estropas en general. Es muy importante. Y ahora, ya sabemos cómo hay que intercalar estos dos acordes, pero ¿cuáles son los rasgueos que llevan esta parte, esta sección? Bueno, ponemos las posiciones que ya vimos, esta y esta otra. Y el rasgueo que vamos a hacer es el siguiente. Hay que acentuar algunos golpes. Los golpes que hay que acentuar, se los dejo aquí gráficamente explícitos. Son las flechas más largas y más coloreadas las que se tienen que acentuar. Voy a hacer este rasgueo lentamente. Y hay libertad de hacerlo con la mano derecha, como ustedes gusten. Pueden hacerlo aquí, con la mano suelta, sin recargar la mano, solamente tocarla. O pueden hacerlo, como yo prefiero, que es colocando la mano aquí. En justo después del puente donde inicia esta parte de las cuerdas, recargarla sin fuerza. Solamente ponerla ahí, que esta parte de la mano toque esta parte de la guitarra, sin presionar. Solamente recargada. Y tocamos el rasgueo que ya vimos. A mí me gusta más de esta segunda forma, pero puedes hacerlo como prefieras. Es importante mencionar que este rasgueo se va a ocupar para todo, menos para el coro. La primera parte del coro es distinta. Ya cuando lleguemos a la primera parte del coro, les enseñaré el otro rasgueo que hay que aplicar. Entonces, ya tenemos la introducción, porque la introducción es el inicio de la rola. Y se repite esto en bucle. Pasamos a la primera estrofa. La primera estrofa se mantiene exactamente con el mismo rasgueo y los mismos dos acordes. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos. Vale. Continuamos del mismo modo. El tiempo se va, se va y no vuelve. Y aquí cambia. Vamos a mover nuestro dedo uno, solamente el dedo uno, en la misma cuerda, un traste atrás. Es decir, al traste tres. Aquí. El resto de dos se mantiene igual. Esta posición la vamos a tocar con el mismo rasgueo. Como les dije, este rasgueo no para hasta que empezamos con el coro. Y aún falta para eso. Entonces, venimos de aquí. El tiempo se va, se va y no vuelve. ¿Vale? Tocamos esta posición. Y después hacemos un sol siete, un sol séptimo. Repito esta parte de la estrofa. El tiempo se va, se va y no vuelve. Hasta aquí todo normal. Tu corazón. ¿Vale? Son cambios más rápidos. De duración más corta en las posiciones. Tu corazón va a... ¿Vale? Después vamos a hacer la posición, la segunda posición que aprendimos, que es esta, de aquí. Pero la recorremos dos trastes atrás. Y ahora los dedos tres y cuatro nos quedan en el traste tres. Y los dedos uno y dos nos quedan en el traste dos. Pero es la misma posición. Y la vamos a tocar con el mismo rasgueo. ¿Vale? Son golpes ya en... La duración de estas posiciones son cortas. Pero se mantiene en el mismo rasgueo. Fíjense. El tiempo se va, se va y no vuelve. Hago el primer cambio aquí. Tu corazón vas a... Nar. ¿Ok? Pasamos ahora a un mi menor. Con el mismo rasgueo. La menor. Después, este meñique, el dedo cuatro, lo ponemos en el traste tres de la sexta cuerda. Sin soltar el mi menor. ¿Vale? Y seguimos tocando. Y terminamos esta primera estrofa con esta posición. La posición yo la conozco como re con bajo en fa sostenido. Pero como estamos tocando todas las cuerdas, vendría siendo un re con novena añadida con bajo en fa sostenido. Como les digo, los nombres son solamente referentes. ¿Vale? Ustedes, como prefieran, si prefieren acostumbrarse a ver la etiqueta más larga, el nombre más largo, o solamente el re con bajo en fa sostenido, no hay problema. Mientras ustedes pongan estas posiciones, todo está perfecto. Y, en esta posición específica, venimos del la menor con el meñique aquí. Lo que vamos a hacer es mover el dedo, soltar el dedo uno. El dedo uno ya no lo ocupamos para el cambio de posición. El dedo cuatro lo ponemos en el traste tres de la segunda cuerda. Y el dedo dos lo subimos al traste dos de la sexta. Es decir, venimos de esto. Y hacemos este cambio. ¿Vale? Claro que también pueden ponerlo así, con dedo uno, dos y tres, como ustedes acomoden. Voy a tocarla lentamente, ¿vale? A ver si me sigue. El tiempo se va, se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Como ven, la introducción y la primera parte de esta primera estrofa es dos posiciones. Y después le metemos las siguientes posiciones, que es duran menos. Empezamos con la segunda estrofa. La segunda estrofa empieza con las dos primeras posiciones que vimos, con el inicio. Ya vimos cuál es. La tierra parece estar quieta y el sol. ¿Vale? Repetimos esto. Y llegamos a cuando dice. Y aunque parezca mentira. Y vamos a hacer lo mismo que la estrofa anterior. Solamente que aquí vamos a añadir más posiciones al final. Me explico con un ejemplo. Tu corazón va a sanar. Es lo mismo. Va a sanar. Va a sanar. Cuando terminamos de decir sanar, la siguiente posición ya varía a la estrofa anterior. Vamos a hacer como si fuera un la menor. Pero también vamos a presionar la sexta cuerda en segundo traste. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. La posición se pone así. Dedo uno en segunda cuerda, primer traste. Dedo dos, sexta cuerda, segundo traste. Dedo tres y cuatro van a ir en el segundo traste. El tres va a ir sobre la cuarta cuerda. Y el cuatro sobre la tercera. Suena así. Les digo, es como en la menor. Pero también presionamos el segundo traste de la sexta. Y ese es el acorde que hacemos a continuación. Voy a repetirlo todo hasta ese acorde. Este acorde también va a durar muy poquito. Porque enseguida vamos a tener que cambiar a lo que viene siendo un si menor. Este si menor. Pero sin tocar la primera cuerda. Solamente nos interesa tocar quinta, cuarta y tercera. Entonces estamos en este acorde. Y hacemos ese cambio. De nuevo cuenta. Soltamos el dedo uno. Y lo que hacen el resto de dedos es... El dedo cuatro no se mueve. El dedo tres sube a la quinta cuerda traste dos. Y el dedo dos sube al primer traste de la cuarta cuerda. Así. Después ponemos un mi menor. Pero no tocamos a partir de la sexta cuerda. Tocamos a partir de la quinta. ¿Vale? Esta figura es un poquito interesante porque es el mi menor. Como les digo, sin tocar la sexta cuerda. Y. Lo que hacemos es un pull off. Estamos presionando. En el segundo traste, quinta y cuarta cuerda. Vamos a hacer un pull off en la cuarta cuerda. Del segundo traste que estamos presionando. Al aire. ¿Vale? Hasta aquí la progresión es esta. Y aunque parezca mentira. Bien. Después colocamos este cambio. Hay que practicarlo mucho. Porque al menos a mí me costó un poquito atinarle ya bien a este cambio. Pero bueno. Hacemos el mi menor. Sin tocar la sexta cuerda. Hacemos el pull off. Y después vamos a hacer esta posición. ¿Vale? Con calma. Como siempre. Pueden pausar el video. Pueden ponerlo en reproducción lenta para ir a su propio ritmo. Yo, por fines de no hacer eterno este video. Bueno. Voy un poco fluido con la explicación. Pero entonces. Mi menor. Mi menor séptima. Y hago este cambio. Lo que hay que hacer es poner dedo uno traste cuatro de la quinta. Dedo dos traste cuatro de la tercera. Así. Como con una cuerda de separación. Luego. Dedo tres. Traste cinco de la cuarta. Y dedo cuatro traste cinco de la segunda. Lo tocamos con el mismo rasgueo. También dura poco. Y después el dedo uno lo recorremos a la izquierda. Al traste tres. Un traste. Y tocamos con el mismo rasgueo. Y con eso termina la sección. Fíjense. Lo voy a hacer lento. Y aunque parezca mentira. Si se dan cuenta. El rasgueo es el mismo. Independientemente de las posiciones que estemos haciendo. El chiste es respetar muy bien los golpes que hay que acentuar con la mano derecha. Para que suene lo más parecido a la canción original. Después de esto viene un intermedio. Que consiste en las primeras dos posiciones que vimos al comienzo. Porque venimos de esto. Mientras le toque pulsa. Si se dan cuenta. Al final de la segunda estrofa. Terminamos en esta posición. Y para pasar al primer acorde que aprendimos en este video. Lo único que hay que mover es dedos tres y cuatro. Sobre el mismo traste. Sobre el mismo quinto traste. El dedo tres pasa a la sexta cuerda. Y el dedo cuatro pasa a la cuarta. Y ya tenemos el primer acorde. Y tocamos este intermedio. Que es lo mismo que la introducción. Y así lo repetimos. Hasta aquí. Y empieza el coro. El coro utiliza acordes que también ya... Algunos acordes que ya vimos. O las posiciones por lo menos. El coro empieza... Con esta posición que está aquí. Dedo uno. Un traste atrás. Esta posición ya la habíamos visto. El rasgueo. Aquí sí es distinto. El rasgueo aquí es este. Es un poco parecido al anterior. Pero dejamos más tiempo sonar las cuerdas. No es tanto darle al rasgueo. Sino dejamos que suenen más. Y muteamos. Y hacemos justo eso. Esta primera posición. Y después un sol séptima. Y después hacemos las dos mismas posiciones. Pero hasta acá. Traste tres. Es decir. Dedo dos tres y cuatro quedan en el traste tres. Dedo uno queda en el traste uno. Dedo dos queda en el traste dos. Y bueno. Esto ya no es un sol siete. Sino un fa siete. El coro es este. Nadie sabe por qué un día el amor nace. Pasamos acá atrás. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Ese fue todo el rasgueo diferente. Volvemos al rasgueo normal. En la primera posición que aprendimos. ¿Qué dice? Nadie nací sabiendo. Nací sabiendo. Que morir también es. Solo que después de este mi menor. Ya no bajamos al la menor. No. Lo que vamos a hacer. Es poner este acorde. Este acorde es un la nueve. ¿Vale? Si este es un la menor nueve. El primero que aprendimos. Bueno. La única diferencia es que el dedo uno está en un traste a la derecha. En la misma quinta cuerda. Y es un la nueve. Y lo vamos a tocar con el mismo rasgueo inicial. ¿Cómo se posiciona? Bueno. Dedo tres. Traste cinco de la sexta. Dedo uno. Traste cuatro de la quinta. Dedo cuatro. Traste cinco de la cuarta. Y dedo dos. Traste cuatro de la tercera. Y tocamos como ya demostré. Dos tiempos. Y en seguida. Dedo uno. Vamos a estirarlo. Hasta el traste dos de la primera. Lo demás se queda igual. Exactamente igual. Y tocamos todo. ¿Ven? Mismo rasgueo. Diferentes posiciones. Y bueno. Aquí ya se repite la canción. Se repite desde la estrofa uno. Desde la sección de la primera estrofa que vimos. Y así como cuando enfríe. Se repite. Eso mismo. Los pájaros en bandadas. Aquí hacemos el cambio. Y atentos. Porque ahora. En la primera estrofa hicimos esta posición. En esta nueva estrofa. La estrofa tres. El acorde cambia. ¿Vale? Esa es la diferencia. Continuamos con la otra estrofa. Que es igual a la segunda. La segunda estrofa. Se repite. Lo mismo. Lo mismo que hicimos en la segunda estrofa. Lo bueno. El cambio. Aquí está. En que. Cuando terminamos de decir. Volver. Cuando decimos. Volver a quebrarse. Antes hacíamos como un Si7. Solo así. Bueno. Ahora el dedo uno. Si lo vamos a ocupar. Lo vamos a poner en el traste. Uno de la segunda cuerda. Es el único cambio que haya. En esta sección. Venimos de esto. Y ahora suena así. Y volvemos a Mi menor. Sin la sexta cuerda. Con su pull-off. A poner esta posición. Y a subir estos dos dedos. Este es de nuevo el descanso. Y el coro. Repito que es con. Rasgue un poquito distinto. Recuerden. Rasgue un poquito distinto. Terminamos. Nadie nace sabiendo. Nace sabiendo. Como si fuera una estrofa. Que morir también es. Y pasamos a la nueve. Que es como nuestra primera posición. Pero con el dedo uno. Un traste a la derecha. Ley de vida. De do uno. Traste dos de la primera. También es ley de vida. El cierre. Es lo mismo que la introducción. Estos dos acordes. En bucle. Casi infinito. Hasta que decidamos parar. Y yo cuando me detengo hago esto. Es decir. Este cierre hago como un cambio distinto. Que suena más agresivo. Pero con menos velocidad. ¿No? De rasgueo. Lo que hago es dar un rasgueo. Y golpear las cuerdas con mi mano. Y ya que caí. No despego la mano. Solo toco las cuerdas graves. Y las agudas. En ese ritmo. Y repito con la otra posición. Cambio. Y al final solamente es rasguear y golpear al mismo tiempo. Y dejarlo ahí. Que muera. Y nada. Muchas gracias por haberte pasado por acá. Como siempre espero que te sea útil este video. Recuerda que tienes el cover en la descripción. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Si así lo deseas suscríbete. Dale me gusta. Comenta. Eso me ayuda un montón. Muchas gracias y nos vemos pronto.